Tu amor es como rosa perfumada de un jardín Ardindo y aposado tu amantísimo candor Candor que solo diosas llevan en su corazón Y que feliz estoy saliéndome de ti Tu amor apasionadamente vive junto a mi Si me hablan dos amigos hablo solo de tu amor Tu amor es el delirio que me llevo hasta morir Y que feliz estoy saliéndome de ti Tu amor es como un grito de alegría en que existí No puedo callar que tú eres para mí Tu amor es el rosario que en las noches me soñó Y viento y lo ganó tener tu corazón Tu amor apasionadamente vive junto a mi Si me hablan dos amigos hablo solo de tu amor Tu amor es el delirio que me llevo hasta morir Y que feliz estoy saliéndome de ti Sabiéndome de ti Con tu amor dichoso me siento Tu amor amor es todo lo que tengo Con eso me basta y me mantengo Con tu amor dichoso me siento Es la única moneda que yo tengo Y el hombre más rico soy Con tu amor dichoso me siento Quiero tenerte entre mis brazos Y adorarte cosita rica cada rato Con tu amor dichoso me siento Anda y ven Anda y ven Te estoy esperando Anda y ven Para llevarte al Edén Oye Clem Y esto está sabroso Tu amor Tu amor como rosa de un jardín Es el ángel que ha posado Tu amantísimo cantor Tu amor Tu amor como rosa de un jardín Es el cantor que son los diosas Que van en su corazón Tu amor Tu amor como rosa de un jardín Y si me hablan los amigos Hablo solo de tu amor Tu amor Tu amor como rosa de un jardín Dichoso me siento Dichoso me siento Sabiéndome de ti Oye Alvita Esta canción Es para ti Y por ti Así se la canta Carlitos Riascos Música 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 ¡Gracias!